Bienvenidos a una edición más de Minutos de Salud. En esta emisión les contaremos cómo de manera fácil y en la comodidad de su casa o en un parque y en menos de 10 minutos pueden aprender técnicas y ejercicios para fortalecer su masa muscular. Me encuentro con Edwin Sastoque, entrenador profesional, que nos va a dar recomendaciones y ejercicios para lograr este objetivo. Edwin, bienvenido y mil gracias por acompañarnos. A ti John, muchas gracias por la invitación y a ustedes muchas gracias por vernos. Hoy vamos a hacer una serie de ejercicios los cuales nos van a ayudar a desarrollar capacidad condicional de fuerza y nos van a ayudar a desarrollar la masa muscular. Lo vamos a realizar tanto en aire libre como en la casa. ¿Listo? Vamos a comenzar. Vamos con la primera fase que es el calentamiento, la elevación de temperatura corporal. ¿Cómo iniciamos entonces Edwin? Listo John, entonces lo primero que vamos a hacer es un skipping suave, pequeñito, vamos a hacer movimientos muy pequeñitos en el mismo lugar. Vamos tomando aire profundo por la nariz y soltamos por la boca. Vamos con elevación, con hombro, vamos talones atrás, glúteo. Eso es perfecto y mantienes. Vamos a hacer desplazamiento lateral, desplazamiento lateral. Perfecto. No lo vamos a hacer exagerado sino casi en el mismo lugar que estamos manejando. Recuerda que lo vamos a trabajar tanto en la casa como en un espacio abierto. Listo. Gracias Edwin por esta fase de calentamiento. Ahora todos preparados en sus casas o en el parque donde nos estén viendo porque vamos a iniciar la fase central. Presten mucha atención. El siguiente ejercicio lo vamos a realizar por 30 segundos. Y la técnica es la siguiente. Bajo glúteo, rodilla no pasa punta de pie y espalda recta. Listo. Manos al frente. Y vamos a hacer 4 series. Vamos a continuar la jornada con el ejercicio número 2. Flexión de codo. Bueno, para el siguiente ejercicio lo que vamos a realizar es postura, rodillas. Vamos a acomodarlas en el piso. Vamos a apoyarnos sobre las rodillas. Abrimos toda la mano completa. Listo. Y vamos a hacer flexión de codo. Tómate tu tiempo. Haz bien la técnica. Relija bien el ejercicio. Recuerda que los pies van elevados. Para el siguiente ejercicio vamos a colocar posición cuadrupedia. Listo. Abrimos manos completas. Y vamos a elevar una pierna. En el momento que elevamos la pierna, vamos a elevar el brazo contrario de la pierna. Vamos a cerrar esta jornada deportiva con el ejercicio número 4. Claro que sí, John. Vamos a realizar el último ejercicio pues para finalizar esta jornada de actividad física. Si ustedes van elaborando. Listo, gente. Entonces, para el último ejercicio lo que vamos a realizar es vamos a buscar una superficie que esté bien estable. Sobre todo la seguridad. Vamos a colocar los pies a la anchura de los hombros y vamos a colocar las manos, si ustedes desean, abrazando o en la cabeza. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Flexión y extensión de cadera. Gracias por acompañarnos en esta jornada deportiva en la que esperamos que hayan aprendido ejercicios muy básicos y prácticos que pueden desarrollar desde la comodidad de sus casas en un parque y que les permitirán fortalecer su masa muscular. Edwin, mil gracias por acompañarnos. ¿Y qué tiene que hacer la gente si quiere contactarse contigo para una jornada personalizada? Claro que sí, John. Se pueden comunicar a mi línea de celular 319-319-4279 o a mi correo, PaísCanago0085-00085.com Mil gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una nueva emisión de Minutos de Salud. ¡Gracias!